Los estudios de salud que mañana traen La liga, la liga, la liga La liga de la decencia Chiquen, linos, que regreso a su casa multimedia, televisión Adelante El número dos, pero antes Ángel Basulto El estilista de las estrellas Estoy leyendo tantos y tantos y tantos mensajes de la gente que nos está saludando por Twitter Le están ya haciendo Hashtag Premios Ama por Siempre De hecho me están mandando aquí un mensaje por Whatsapp Que abandone de una buena vez el estudio ¡Ay no! Con Miguel me guía, yo te voy Gabriela Gabriela, no sé el apellido Elisarras El mejor trato Tengo por qué mentirles En este momento Premios Ama por Siempre se convierte En la tendencia más importante en la ciudad de Monterrey Y espero que la zona de confort en la que se encontraba Que venga para acá ¡Qué bonito! Usted se quedó mi rapor Pásenle por favor Ella no venía preparada Pero veo escalones ¿Algo aquí en el escenario para demostrar por qué usted estuvo ahí como jurada? Bueno, pues primero que todo salgo de mi zona de confort Porque mire el chorecito que me prestó jazmín Y déjenme escuchar Elizabeth Pues sí compañero Como le estaba diciendo Salgo de mi zona de confort Desde el momento que me pongo el short de esta criatura que me prestó Y luego Adriana me prestó este chaleco Yo traía esto de muñequita Y pues ahí le hicimos Y luego, ¿qué crees? Legacy Con tanta facilidad Me va a guiar a la hora de bailar En el momento en casa está sufriendo porque decimos adiós Y usted paseándose tan felizmente ¿Sabe una cosa? Es que de los nervios Pues me pongo feliz Porque si me pongo triste se me olvidan los pasos Y poco me falta para que se me olviden los pasos, manito Gracias No se van a acabar las pilas ¿Puñequita no se empezará ahí o va a salir? Y ahora, saliendo de su zona de confort Y yo chavala, no esté triste O sea, si usted está triste nos contagia Y yo insisto, que si hacemos panca No sea chillón Aguántese como los meros machos O sea, ¿cómo no lloro cuando le despidieron el programa? Tiene usted razón Te va Aquí está Elizabeth Swin ¿Está despierta? Apóyame, manito ¿Vamos a traerla? ¿Se puede? Para que me apoye a cantar nada más Vamos a ver si la conseguimos ahorita Ya está Que me guste una canción que se quede en el tanto Ah, bueno Gracias Apóyame, manito Son las 10 de la noche con 55 minutos Está usted siendo testigo Del último programa de Premios Fama en esta etapa Se va Premios Fama Se va este jurado Se van estos conductores Se va esta producción En 15 días Lo sabremos Quien no se va Es Nuestro patrocinador Gracias Esta fotografía Me la acaba de matar El pato Zambrano Hace 3 años pato Los participantes de Follow Mi Fama Hoy El que haya Ha obtenido menos Seguidores Se va Es Follow Mi Fama Paja Versión Paja Versión Paja Follow Mi Paja Póngale como quieras Hoy Hoy Ah, no Ya qué Hoy tenemos ganador Ya no hay Ay, no, señas chavales No hay injusticia Hoy Hoy hay ganador Porque ya se acabó Premios Fama Entonces de una vez Hoy hay ganador Es más Vámonos de una vez No, no nos podemos Nos falta todavía una hora y media O dos No sé Una hora 45 minutos Muy bien Vamos entonces con Con el número uno Primero ¿Qué opina el jurado? Bendita cafetería Que pusieron aquí Aquí está Ahora sí ¿Quién más primero? ¡Nikki! Trae extensiones ¿Nikki? ¡Nikki! Ahí está Vamos ¡Nikki! Toñito Toñito me está mandando Estas fotografías Toñito ¿Qué pasó? Gracias por la foto Mi fama hoy Tendrá que sacar al ganador No podemos aguantar más De verdad Las pancartas Ni con pancartas Ni con pancartas Están dando ¡Me chapolé! De verdad ¡Ven! Aquí está Katia Participante Siguiente Vamos Todo mi parte Participante ¿Quién es? Abraham Abraham la puerta Aquí llega Este muchacho Sensacional Guapo Acaba de llegar Esta fotografía Fue tomada En mar Recuerdo Y hoy Se va Se va Se va Como el cuadrangular La pelota Detrás de la barra Hoy Acabamos Un Un etapa De premios Vamos Ok Premios Tiene cuatro años Y medio Pero desde antes ¿Cuántos en total Tenemos Siendo pareja De reconducción Usted y yo Yo creo que son Los cuatro años Y medio Cuatro años Y medio Bailadísimo El equipo Que empezamos Hace cuatro años Fue en septiembre De hace cuatro años Lo que más que Bancini estaba Más dormido Que despertar Tengo la fotografía La voy a cercar ahorita Donde Bancini Estaba dormido Fue en septiembre Hace cuatro años Que nos dieron La oportunidad De participar En los programas De la barra nocturna Pero Bancini Me dice que son Cuatro años y medio Estoy leyendo Que es marzo Del 2011 No son cuatro años Entonces son cuatro años Poco más o menos Lo que usted y yo Tenemos Bueno pues Veremos que pasa En quince días Y si el productor Le interesa Que sigamos aquí Aquí vamos a estar Es un hecho Que no continuaremos Es un hecho Que no vamos a continuar Es un hecho Que las cosas cambian Acabo de hablar Hace un instante Con el nuevo productor No me anticipó No me anticipó Mucho Pero si me dejó Entrever Que los cambios Vienen Generales O sea Para empezar Para empezar Comentarios con él Este estudio No va a ser Programa de los jueves No va a ser En este estudio Una Dos Nos vamos Nos vamos Es un hecho Todos Aunque traigan pancartas Y entonces Le dije yo Al productor Con el afán De tratar De resolver las cosas Y si hacemos Un muñeco No Pero es una pancarta Y si hacemos La pancarta Y es como mismo Nos quiere hacer Pero una pancarta Bueno Hoy nos acompaña Hugo Santos Estás triste También ¿Quién es este? Sex and the Sí Sex and the Crisis Sex and the Crisis ¿Qué tal mi querido Ernesto Chabana? Hola Hola Jasmine Gracias por invitarme Estoy contento Estoy contento de estar aquí Y fíjate me toca estar En el último programa De premio Fama Te viene mucho eso Le sacaban las cosas Gracias Gracias Vamos Vamos a ir a una pausa Antes de escuchar A Elizabeth Viene a cantar Y luego viene Memo Hierbas ¿Quién es este? Todo el elenco de Multimedios Televisión Todos 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 Va Jasmine Conjota En el lugar de mi ¿Rajita? ¿Va Rayita? Va Rayita Va Estrellita Maruca Va Los Meseritos Todo Acábatelo Todo Acábatelo Completito Vamos a estar ahí Y me dicen Y me dicen que Mario Pesares Va a estar desde las 12 Medianoche Hasta el siguiente día Hasta las 3 Esperando a la gente Va a estar bueno De veras Este primer aniversario Vale la pena Que nos acompañes Ahí en San Pedro Va a estar el Rey del Tribal No Con sus bototas Y también La Reta Con las chicas de las 2 Ya estamos hablando De la Reta Y el Rey del Tribal Elizabeth Zúñiga Que aquí nos canto Nos canta Nos canta Quiero que todas las chicas Se vayan a estarla Quiero que todas las chicas Se vayan a estarla Quiero que todas las chicas Se vayan a estarla Quiero que todas las chicas Ya sabes mi sueño ¿Por qué? Quería que me saliera De mi chica Es como su padre Escucha Si quer Filmora ¿Qué queréis una canción? No Se vayan a estarla Quiero que todas las chicas Se vayan a estarla No le vengo üz No cheiras No. ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Pato Pati! ¡Ya sé! La verdad es que es una noche inolvidable. Ha sido una noche increíble. Primero por su cariño, a través de los mensajes que nos envían por Twitter. No nada más de la ciudad de Monterrey.